Nos vamos ahora a la capital del estado también con nuestro compañero Pablo Yair. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué va en tu columna el día de hoy? Dime, hay muchas cosas en este día definitivamente para escribir. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Taraceli, un día que recordaremos todos los mexicanos por los sismos del 2017 y de 1985. Un día que sí, marcó bastante a México por toda esta tragedia que ocurrió especialmente en la capital del país. Todos tenemos presentes, al menos los que vivimos en la zona sur de Veracruz, me acuerdo perfectamente, pues sí nos llegó a tocar parte de estos sismos que simblaron a buena parte del país. No, y muchas personas que incluso perdieron a sus familias, o sea, que son de aquí de la entidad veracruzana o de otras partes del estado y que perdieron a muchas familias ahí en México, ¿no?, al derrumbar sus beneficios. Sí, definitivamente una tragedia. Y vaya, ahorita que estamos viendo las imágenes en el cielo, increíble volver a recordar cómo en tiempo, el momento en que estaban dando las noticias, en ese entonces, si no me equivoco, era el programa de Guillermo Ochoa. Así es, así es. En ese momento cuando estaban en vivo reportando, y vaya, trae muchos recuerdos. Pero en fin, pasemos a la información. Así es. Este, resulta que, al final y te informo, que la Secretaría de Protección Civiles del Estado, Guadalupe Osorno Maldonado, defendió el nombramiento de Nadia Leticia Tadeo Benítez como directora de Atención y Administración de Emergencias, pese a que fue evidenciada de haber trabajado en la campaña de Miguel Ángel Yúnez Márquez en las pasadas elecciones a la gubernatura. Osorno Maldonado argumentó que es una persona que tiene 12 años en la dependencia y que están priorizando la profesionalización de los cuadros, porque, de acuerdo a la funcionaria, la falta de esta profesionalización, pues, cuesta vida. Cuesta vida, perdón. Entonces, ella también argumenta, pues, que hace 13 años no estaban los yunistas. Pero han surgido imágenes, o sea, hay imágenes donde claramente se ve a esta funcionaria, Nadia Leticia Tadeo Benítez, pues, trabajando en la campaña fallida del hijo del exgobernador Yúnez Linares. Si quieres, vamos a oír lo que, porque el gobernador no sabía ni de qué hablaba. No, no sabía. Vamos a oír el audio, el audio donde está ese instante. Es correcto. ¿En protección civil? En protección civil. Ah, no, no tenía idea de eso. Es una directora de área. Sí. Ah, pero, o sea, no, no. Aquí estamos, o sea, respecto a eso. ¿En protección civil? En protección civil. Ah, no, no tenía idea. Bueno, pues, ahí escuchamos parte de este audio, Pablo, y vimos también esas imágenes de las que nos estás comentando, en donde, como esta funcionaria, pues, está precisamente bien metida en la campaña, ¿no? Así es, de lleno, y como podemos escuchar, pues, el gobernador no fue informado, este, no tenía idea al respecto, así lo dice textualmente, y pues, quien entra en ese momento a declarar es la secretaria que estaba justo al lado del gobernador para aclarar el asunto. Por ahí también quiero decir que ya, este, lectores de Twitter también ya identificaron a otro personaje por ahí que también en la misma situación trabajó en la campaña y en la misma fotografía se ve esta persona de lentes que está atrás. ¿De lentes oscuros o de lentes? De lentes oscuros. Bueno, ahí en esa fotografía hay varias personas que están en un círculo, ¿no, amarillo? Sí, pero esas no tenemos identificados quiénes son, pero atrás la persona, hay una persona de lentes como color rojizo, los vidrios, hasta atrás, el más alto, que está hasta atrás, esta persona también fue identificada como parte de, pues, de Protección Civil, actualmente se llama Eduardo Olivares Alonso, y quien es jefe de la oficina de emergencias, y quien hace poco subió una foto, una selfie, donde estuvieron en Palacio de Gobierno, este, mientras hubo esta situación donde cayeron fuegos artificiales a la gente del Parque Juárez, y pues, bueno, ahí está el dato de gente que trabajó en la campaña de, del, 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 del. Ah, y fue una de las personas que subió estas fotografías. Es correcto. Es sin ángeles, wow. Es correcto. O sea, la verdad es que sí, está la gente que estuvo en campaña de Miguel Ángel Yunus Márquez, pues, ahí sigue trabajando en Protección Civil, y pues, trató de justificarlo a la secretaria, la titular, Guadalupe Sorno Maldonado. Ok. Por otro lado, te comento rapidito, luego de la, de que le fue negada la suspensión definitiva por parte del juez segundo del distrito en el estado que desechó su demanda a la ochocientos veintidós dos mil diecinueve, el exfiscal Jorge Winkler Ortiz ya interpuso un recurso de queja correspondiendo, eh, conocerlo al segundo tribunal colegial en materia penal con sede en Bocaderío. La queja es la ciento ochenta y cuatro dos mil diecinueve. Eh, trascendió que de ese tribunal forma parte el magistrado Antonio Soto Martínez, mismo que es público, que es compadre de Marcos Eben Torres Zamudio, el fiscal anticorrupción, y ante ello, según fuentes enteradas, pues Winkler Ortiz prevé que su amigo lo ayude y lo regresen al cargo. Como es sabido, esta semana el juez segundo de distrito le negó la suspensión definitiva a Jorge Winkler en su amparo ochocientos diecinueve dos mil diecinueve del juzgado décimo octavo de distrito, por lo que seguirá temporalmente suspendido del cargo del fiscal general del estado. Muy bien, oye, este, y algo que me llamó mucho la atención, hay como, ahora, esta sí, es como para que se pegue en el refri y que se quede ahí, como para recordar esta nueva especie marina que ahora se descubrió por parte de la sedarpa, ¿verdad? Te lo juro que cuando me diste esta imagen, yo dije, me está tomando el pelo, ¿de qué se trata? A ver, platícame, por favor, ya ir. Pues resulta que por ahí de las once y media de la mañana, a través de Twitter, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca de Veracruz, la sedarpa, pues subió un tweet, un contenido informativo a sus cuentas, donde habla del plátano, y dice textualmente, el plátano se considera una especie tropical que no tolera temperaturas frías, y su zona de captura se lleva a cabo en aguas marinas y sistemas lagunales del Golfo de México y el Mar Caribe, consume productos veracruzanos. O sea, con eso estamos descubriendo que el plátano no es fruta, es un pez, y que su captura se realiza en el mar y en lagunas del Golfo de México y el Mar Caribe. Oye, o sea que tengo, para ir a traer una penca de plátanos, me tengo que ir ahí con una lancha y agarrar mi, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama para agarrar este, las, la pesca? Una, 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 una atarraya. Una atarraya, ándale. Para pescar una penca de plátano y lo puedes hacer en ceviche, en coctel, lo puedes hacer, no sé, frito, al mojo de ajo. Sí, hay muchas formas que yo creo que esta se va a descubrir con el pez plátano. Oye, pero sí lo descubrieron inmediatamente que habían cometido el error. Pues, la verdad es que sí fue un error, digo, el que lleva las redes sociales, lo bajaron luego, luego que se dio a conocer, que capturaron la pantalla. Pero no contaban con astucia de que muchas personas están en las redes, es que hay que tener mucho cuidado. Mira que a mí me ha pasado y nos ha pasado de que a veces escribes algo y dices, va para abajo y ya cuando te das cuenta ya tienen nueve, diez, quinte personas que ya lo vieron. No, hay gente que está al pendiente, y sobre todo en las cuestiones gubernamentales, o sea, hay que tener mucho cuidado de lo que se sube a redes sociales, porque está precisamente pendiente de lo que se sube en las dependencias, lo que dice el gobernador, lo que dice, no sé, el secretario de seguridad pública, y si subes algo mal a las redes sociales, pues ahí están las consecuencias. Digo, esto no es nada grave, es un error. Pero para el refri está rebueno. Pero ahí queda para el anecdotario como nota para el refri. Gracias. Así que consuman plátano, por favor. Gracias. En ceviche y en todo lo que se les ocurra. En ceviche y en lo que se les ocurra. Gracias por hacerme el día, Jair, porque la verdad me hiciste el día con esto. Me he reído como no te puedes imaginar. Gracias, muy buena tarde. Muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Araceli Baisabal Noticias. De lunes a viernes, dos de la tarde.